www.achiras.net.es, el portal de Girón Sí, bueno, lo que se ha venido viendo, o ando hablando con lo que es el técnico que nos realizó esta obra, se dio a conocer que un solo cableado antiguamente lo hacían y por eso se les dio uno de los accidentes, quizás hace unos meses atrás, en uno de los cánopes, en lo que es aquí en nuestro Ecuador. La seguridad de los cables es porque un solo cable trabaja conjuntamente con el segundo cable de arriba, que un solo cable tiene la capacidad de aguantar 5 toneladas, pero si unimos los dos y hacen la misma fricción, el mismo trabajo, tenemos que más o menos, cada uniense los dos cables soportarían lo que son 10 toneladas, entonces sería algo seguro para el turista, entonces, ¿qué pasa? Que el turista ya no tiene desconfianza que ese cable se va a romper y el otro no me queda. Si un cable llegaría a tener alguna ruptura, el otro cable quedaría totalmente en reemplazo para tenerle por lo menos el acceso a que llegue el turista a su fin y no sufra ningún accidente. Sí, tenemos en el arnés, tenemos un arnés totalmente certificado con lo que es marca Péxel, en lo cual van dos líneas de seguridad, la una que va anclada conjuntamente a las poleas y la otra que va con una cinta de la misma marca, de la misma calidad, con un mosquetón que va anclado hacia la línea principal, que es la línea de abajo, para su seguridad del turista. Pues aquí estamos funcionando ya para el turista casi como un mes, hemos tenido buena aceptación del turista y todo aquí certificado. Tenemos dos líneas, la salida que tiene 650 metros y la llegada que tenemos de 780 metros. En verdad es una bonita experiencia y un bonito atractivo que se ha creado aquí en el cantón. Vine hoy día con la finalidad justamente para probar esta especie de adenarina que se siente. Muy bonito, una bonita experiencia, la verdad excelente. Realmente es una experiencia muy bella, sí, ver todo ese paisaje en todo el recorrido que se mantiene en el canopi es realmente muy bonito. Se puede observar la cascada, los paisajes del centro cantonal, la misma comunidad del chorro, es realmente muy bonito esa experiencia, es como estar volando y ver todo ese paisaje. Bastante bonito, aparte se tiene el tiempo para observar todo lo que hay alrededor de la naturaleza, bastante adrenalina también, pero bastante linda la experiencia. ¿Personas están encargadas de esto? ¿Les han dado todas las sugerencias? Sí, un buen trato, todas las sugerencias, la comodidad para uno ir y todo muy bien. Esto teníamos un sueño desde antes para ver si se realiza, porque esto atrae al turismo, a los que estamos lejos de nuestra tierra. Tan formidable que fue emocionante, que yo la verdad nunca había lanzado en estas cuerdas, pero en la primera cuerda ya lo dejé los nervios, en la segunda era una diversión total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!